Los seguros agrarios son una figura fundamental que desde las administraciones públicas tenemos la obligación de seguir impulsando. El último ejemplo lo hemos tenido precisamente esta semana, como el granizo ha asolado parte del olivar en la provincia de Jaén, parte de los almendros también en el norte de la provincia de Almería, y la contratación de un seguro agrario se torna fundamental para poder paliar los daños que estos fenómenos meteorológicos pueden causar en los cultivos. Los datos del último año no son especialmente buenos, ha bajado la contratación del seguro agrario y también ha bajado la superficie en menor medida, es verdad que ha bajado más el número de seguros contratados que la superficie asegurada, pero han bajado los dos. Nosotros desde el gobierno de Andalucía estamos intentando hacer todo lo posible, primero aumentando el presupuesto que destinamos al incentivo a la contratación. Desde el año 2019, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, aportamos el doble. Si mal no recuerdo, el dato era en torno a 8 millones en el año 2019, y superamos ya los 16 millones de incentivos para la contratación del seguro agrario, al tiempo que también aportamos un anticipo del mismo en el momento de la contratación, algo que no hacen otras comunidades autónomas. Ya digo, es una figura fundamental que creo que en beneficio del campo tenemos todos la obligación de seguir incentivando.